Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Kilómetro 77. Hoy estamos a los mandos del Cupra León Sport Tourer, que como sabéis es la versión con carrocería familiar del Cupra León, un coche que a su vez está basado en el Seat León. Esta versión en concreto es la tope de gama, es de reciente aparición y tiene un motor de gasolina de 310 caballos, una caja de cambios automática de 7 velocidades y un sistema de tracción total de tipo Haldex, es decir, con reparto variable de par entre eje delantero y eje trasero. Como os digo, es la versión tope de gama la que tiene mejores prestaciones y también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es la más cara. Esta versión en concreto parte de los 45.000 euros, un poquito más de 45.000 euros, que dicho así puede parecer una cantidad muy alta, pero que si lo ponemos en contexto, es decir, comparado con sus competidores, pues puede que no sea tanto. Por ejemplo, el Seat, perdón, el Seat, no, el Volkswagen Golf R, que además solo se puede pedir con carrocería de 5 puertas, aunque tiene, eso sí, 10 caballos más, es unos 7.000 euros más caro. Y aunque no he probado ese coche, el Golf R, me aventuro a decir que muy bueno tiene que ser para que sea mejor que este coche o que para que compense pagar esos 7.000 y pico de los demás, porque ya os digo, este coche me ha gustado muchísimo. El Cupra León es un coche fabuloso. En primer lugar, os voy a hablar de la suspensión, que como os he dicho, me parece que tiene un ajuste excepcional. Este coche lleva unos amortiguadores controlados electrónicamente, que se pueden ajustar nada menos que en 15 posiciones. La verdad es que entre las posiciones extremas sí que hay una diferencia notable, pero personalmente no he encontrado ninguna entre, por ejemplo, la posición 4 y la 5. La verdad es que me parecen muchas para elegir, uno no sabe muy bien cuál poner, pero bueno, habrá quien lo valore y quien encuentre esas diferencias tan pequeñas entre las distintas posiciones. En cualquier caso, es una suspensión que obviamente, al ser un coche con un planteamiento deportivo, es una suspensión firme en todas sus posiciones, pero me ha llamado la atención porque en ningún momento, incluso poniendo la posición más extrema, más dura, en ningún momento se siente un coche seco, seco o incómodo. De hecho, si ponemos las posiciones más cómodas, menos firmes, el confort de marcha es muy parecido al de un Seat León convencional con suspensión pasiva. Me parece que es un logro muy a tener en cuenta, más aún teniendo en cuenta que esta versión lleva unos neumáticos muy anchos, de 235 milímetros y con un perfil bajísimo, de sólo 35 milímetros. Me parece un logro, ya os digo, excepcional. Por otro lado, también el aislamiento acústico, bueno, es muy parecido al del León convencional. Hace un poquito más de ruido, llega más ruido al interior, lógicamente porque las ruedas son más anchas y son de mayores prestaciones, pero a bordo no se siente en absoluto un coche ruidoso, ni muchísimo menos. Y si juntamos una cosa y otra, es decir, la suspensión y el aislamiento acústico, que son parecidos a los de un León, pues da como resultado un coche con el que se puede circular perfectamente por un tramo de curvas, nuestra carretera favorita, a un ritmo elevadísimo, y a la vez realizar un viaje con la familia o incluso utilizar el coche a diario perfectamente. No hay ningún problema en utilizarlo porque es un coche, ya os digo, que trata muy bien a los pasajeros. El motor de esta versión, como no podía ser de otra manera, es uno de los protagonistas del coche. Es un motor que conocemos de otros modelos del grupo Volkswagen, aunque con distintas configuraciones. Por ejemplo, tiene el Volkswagen T-Roc R o el Golf R o incluso el Seat Leon Cupra de la anterior generación. Es un motor con un empuje soberbio en todo el rango de revoluciones y que da unas prestaciones fabulosas. De hecho, hemos medido poco más de 3 segundos en la aceleración de 80-120, que es un dato muy muy bueno y que da a entender lo rápido que puede llegar a ser el coche. Además, tampoco es excesivamente sediento. El motor gasta porque, bueno, es un motor con unas prestaciones muy buenas, pero en nuestro recorrido de consumo, que, bueno, para el que no lo conozca son 144 km por autopista, una autopista con muchos desniveles y a 120 km por hora de media, ha gastado poco más de 8 litros. Es decir, es un dato bastante bueno. Bueno, bajo mi punto de vista, este motor solo tiene un aspecto mejorable. No digo que malo, pero sí mejorable. Y es el sonido. A bajas y medias revoluciones no tiene un sonido feo. Es un sonido grave, que viene sobre todo del escape. No sé si se aprecia ahora. No es un sonido feo. Pero cuando se trata de acelerar a fondo, el sonido no es nada especial. Es un sonido mecánico, de motor, ni siquiera de admisión. Es un sonido muy convencional. Y bajo mi punto de vista, en algunos momentos, cuando uno está practicando una conducción deportiva, pues no acompaña. No acompaña y no tiene el planteamiento deportivo del resto del coche. Es verdad que cambiando los modos de conducción a Sport o Cupra, a través de los altavoces, se emite un sonido que, bueno, puede resultar del agrado de algunas personas. A mí, personalmente, no me gusta porque es bastante, bastante, se nota que es falso. Se nota que es mecánico, que no es natural. Lo voy a poner ahora. No sé si se notará. Este es el sonido normal del coche. Y ahora voy a cambiar a Sport. Como veis, suena un poco distinto. Y si lo cambio a modo Cupra, pues incluso es mayor el sonido. A mí no me parece un sonido que acompañe a un coche de este tipo. Porque, ya os digo, me parece un poco artificial. Casi prefiero hacer así. Ya está, es un sonido más natural. No es un sonido especialmente bonito, pero por lo menos es natural. En definitiva, el Cupra León es un coche tremendamente polivalente y prácticamente único, ya que son pocas las alternativas que conjuan también el componente lúdico con el práctico. Sirve perfectamente para disfrutar al volante por carreteras de curvas, donde su rendimiento es sobresaliente, pero también cumple con nota en viajes por autopista con toda la familia, donde se siente cómodo y moderadamente silencioso. Y además, no hay que olvidar que esta variante de carrocería en concreto, la Sport Tourer o simplemente familiar, tiene un maletero con nada menos que 600 o 20 litros de capacidad y unas plazas traseras muy amplias en sentido longitudinal. Sí, cuesta más de 45.000 euros, que es mucho dinero, pero a cambio, Cupra ofrece un coche de sobresaliente. Si queréis conocer más detalles de este León, os recomendamos que acudáis a nuestra web KM77, donde tenemos publicada una completa prueba con mediciones de prestaciones e interior propias. Hasta la próxima.